Pero señores Ese día que vengas a buscarme Ya estoy lista y solo estoy Esperando como todos mis hermanos Sabemos que tu venida está cerca Y no debemos descuidarnos Para ti poder gozarnos En tu celestial nación Para ti poder gozarnos En tu celestial nación Sé que volverás Sé que regresarás Esperando estamos Tu venida, Señor Sé que volverás Sé que regresarás Hacia el cielo marchamos Buen Señor, buen pastor Música Y cuando regrese, Señor Gozando estaremos ese día Junto a todos los que hemos creído En tu santa promesa cumplida Gozando estaremos, Señor Y nunca jamás sufriremos Porque en tu nombre los cielos Por siempre alabaremos Porque en tu nombre los cielos Por siempre alabaremos Sé que volverás Sé que volverás Sé que regresarás Esperando estamos Tu venida, Señor Tu venida, Señor Sé que volverás Sé que volverás Sé que regresarás Hacia el cielo marchamos Buen Señor, buen pastor Hacia el cielo marchamos Buen Señor, buen pastor Buen Señor, buen pastor